Gracias, presidente. Los que siguieron a la alerta lanzada por Médicos Sin Fronteras. Y la pasividad global en esos primeros meses explica en parte que la dimensión de la epidemia fuera tan grande y su expansión descontrolada. El brote de ébola, un hecho excepcional, ha sacado a la luz cuán ineficientes y lentos son los sistemas de salud y también de ayuda humanitaria en la respuesta a emergencias. Necesitamos una estrategia global para sustentar la investigación y el desarrollo de vacunas y tratamientos. Y una estrategia global y justa de desarrollo y de ayuda y reacción internacional. Gracias.